Aunque todo se acabe Aunque todo se derrumbe Aunque la humanidad no dé esperanzas Mi confianza está en ti Tú vives en mí Tú vives aquí en mi corazón Tú estás aquí dentro de mí En mi interior Aunque nada sea igual Mi relación contigo no acabará Nada podrás separar Ni despegarme De nuestra intimidad Tú vives en mí Tú vives aquí en mi corazón Jesús Jesús está aquí dentro de mí En mi interior Deseo estar Donde tú estás Me siento seguro En ti Deseo estar Donde tú estás Me siento seguro Me siento seguro Deseo estar Deseo estar Deseo estar Para siempre Deseo estar 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 Tú siempre conmigo, para siempre, para siempre. Tú vives en mí, tú vives en mí, para siempre, para siempre. Soy solo tuyo.